¿Están listos para girar? ¿Listos para bailar? ¿Me encantan? Hoy sus judíos se para un grande juega Con este clase yo tope de tacho Digo escucha un poquito de pena Y para el cromón va en otro salón A ver que la verdad es una pesadilla A ver que quisiera agarrar la sabiduría Gira que gira, sigue dando vueltas Por una mía y nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Por una mía y nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Y otro año pronto va a ser ya, que el verano ya está por llegar Y otro año pronto va a ser ya ¡Oh no! 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 ¡Oh no!